Música Bueno, acá estamos con Rosa, la directora de ranchos ¿Cómo ves, Rosa, hoy el concurso? ¿Cómo estamos esperando esto con tantas ganas? Mira, este concurso surgió de un concurso oficial suspendido y los chicos se quedaron con muchísimas ganas de competir entonces dijimos, vamos a hacer un concurso interno El día nos está ayudando, tiene una temperatura espectacular Los padres vinieron con muchísima predisposición ¿Muchas pruebas hay? Hay desde manejo hasta la prueba de 1.10 y después hay un broche de oro que por primera vez hacemos prueba de rienda para los chicos que hacen equitación recreativa Un hermoso día, la verdad La verdad que sí Bueno chicos, Pau Bien, la verdad que lo veo excelente ¿Estamos listos? Estamos listos Bueno, vamos a hacer las pruebas de manejo ¿Vos cómo estás? Yo bien, yo bien motivado, la verdad contento así que vamos a montar y aflojar un poco las sentidas Vamos a montar Hola, preten Hola, preten Esa lengüita, mirá lo que es esa lengüita Hola, preten Hola, preten Dale aquí, dale, dale, dale Hola, preten 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 Vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Con pomelito! ¡Vamos! ¡Vamos!